Patty Navidad dice la verdad de por qué eliminaron a Arturo Carmona. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Después de esta eliminación, Diego y Patty estaban hablando en el comedor. En ese momento, él le comentó a Patty Navidad que pensaba que por fin el juego se estaba emparejando. Recordemos que en cierto momento, él le comentó a Patty Navidad y a otros participantes que le parecía que la mayoría de las mujeres estaban siendo eliminadas una tras otra y que de cierta forma no había equilibrio en este juego. Por esa cuestión, le parecía esto injusto. Pero de inmediato, Patty Navidad le comentó que el juego era justo en sí, puesto que es el público el que al final decide quién se queda y quién se va, sin importar si son hombres o mujeres, simplemente mediante el cariño que hayan logrado generar en la audiencia. Eso era lo que al final importaba. Y si bien Diego aceptó esto, sí comentaba que se le hacía algo injusto. Pero todo parece indicar a qué él se refería, a que el público en efecto podrá votar. Sin embargo, si hacen bien las jugadas los elementos de la casa, participantes que son estrategas podrán llegar a instancias bastante adelantadas, así el público no los quiera. Puesto que Arturo Carmona, Rey Grupero, entre otros elementos, no tenían como tal mucha empatía con la audiencia. Es simplemente que habían jugado bien sus cartas y lograron avanzar un poco en la contienda. Pero Patty dejó en claro que sin importar cualquier cosa, si el público tiene a un protegido, él lo llevará hasta la final. Cabe destacar que precisamente Diego se convirtió en una amenaza para Carmona, pues desde que llegó su presencia lo incomodó. No obstante, es preciso señalar que si no fuera porque tanto Materialista como Carmona lo vieron como un enemigo, posiblemente él ya no estaría en la competencia. Puesto que lo victimizaron y por esa razón, el público tuvo empatía con él. Lo que no se sabe es si ahora que ya no está Carmona, seguirá teniendo este apoyo del público. Y la misma cuestión surge respecto a Materialista, pues ahora que no está Carmona, solamente ella queda como la única participante que nunca ha sido nominada. Pero también se especula que en el caso de que caiga, tal vez podría ser eliminada. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.